Mis amigos, mis amigas, nosotros somos el Grupo G. Los invitamos el día 15, 15 de septiembre en el Zócalo de Tlaxcala. Estaremos presentando nuestra música a partir de las 12 de la noche. Todos invitados para que vayan, festejen, den el grito con mucha cumbia por parte de Grupo G. Los esperamos.